Hay una cosa que me huele a la cabeza de Magic y son los cambios de identidad de color. Los cambios de identidad de color son una cosa loquísima. O sea, decir, por ejemplo, el color azul es el color de los contrachizos, el color negro es el color de los quitacartas, el color rojo es el color de las chispas, el color verde es el color de los dopadores, y el color blanco es el color de los ganavidas. Pero a veces, a veces, Magic da una vuelta de tuerca al juego y a las mecánicas de las cartas y a lo que está preestablecido desde que Richard Garfield inventó su juego y el mejor juego de cartas de la historia y hace que una carta haga algo que no le corresponde. Y esto ya hace mucho tiempo que lo quería hacer. Quería hacer un vídeo mirando los mejores contrachizos rojos que ha habido porque resulta que el color azul es el color de los contrachizos pero si hay un segundo color con contrachizos es el color rojo. Por cierto, hay algún contrachizo en el color blanco, en el color verde, en el color negro, también hay algún contrachizo por ahí pero son muy, muy, muy puntuales. De hecho, en la última colección de Señor de los Anillos han sacado un contrachizo blanco bastante bueno. Pero ya ha habido otros contrachizos blancos. Por ejemplo, hay un Force Spike blanco de hace muchos años de Planar Caos. En Caos Planar también salió un contrachizo blanco, el Force Spike en versión blanco. Pero el color rojo, piroblasto. No hagáis caso a la traducción. Piroblasto. Lo han traducido al español porque estamos utilizando Google Translator. Que conste que estamos utilizando el traductor de Google. Así que el texto que vais a ver aquí puede que tenga alguna cosita rara. Los primeros contrachizos rojos de los que vamos a hablar son el piroblast y el red elemental blast. Que son mecánicamente la misma carta. Y hacían esto de aquí. A mí no me gusta considerar los contrachizos porque no son contrachizos genéricos. Son solamente cartas, yo diría, de hate contra el color azul. Nada más sirven contra el color azul de forma específica. Son cartas de banquillo utilizadas contra el color azul. Y son tremendamente buenas contra el color azul. Pero yo no le llamaría contrachizos como tal. Tienes que elegir una de las dos opciones. O contrarrestan un hechizo azul. Cosa que el color rojo nunca hace. Contrarrestan cosas. O pocas veces hace. Y lo que sí que no hace prácticamente nunca el color rojo es destruir permanentes. Destruye un permanente azul. Así que hace dos cosas que el color rojo normalmente no hace nunca. Pero las hace específicamente contra el color azul. Así que para mí esto, red elemental blast y piroblast. Que son dos cartas que hacen lo mismo idénticamente con nombres distintos. Para mí no son counters propiamente dichos. Y en mi lista de contrahechizos rojos no deberían aparecer. Pero bueno, como estamos utilizando el artículo que ha escrito este tal Nick. Por cierto, el artículo original está publicado en cardboardkeeper.com. ¿De acuerdo? Bueno, pues es el artículo que estamos leyendo. Él sí lo quiso poner en su listado. Estamos traduciéndolo con Google Traductor, con el traductor de Google, Google Translator. Ahí lo tenéis. Y bueno, por eso a lo mejor alguna traducción que haya por aquí puede que os resulte un poco extraña o rara. Ahora ya sí. Ahora sí llegamos a una carta que para mí sí que es un contrahechizo. Bueno, para mí no. Es que es un contrahechizo de verdad. Porque dice contraresta el hechizo objetivo. Sí, efectivamente, como dice el Enolenol por aquí, que estamos en directo en el chat, no son exactamente la misma carta porque no hacen exactamente lo mismo. Pero el matiz es tan pequeñamente, tan pequeño entre Pyro Blast y Red Mental Blast que, bueno, efectos prácticos son prácticamente lo mismo. Que es al final lo que me importa para efectos prácticos de lo que estamos comentando. Que era comentar una cosa irónica, ¿no? Que es contrahechizos rojos, ¿vale? Porque el color azul es el color de los contrahechizos, pero el color rojo es el segundo color de los contrahechizos. Y tiene bastantes y muy variados, ¿no? El primero que hemos visto, Pyro Blast y Red Mental Blast, son brutales contra el color azul, pero no hacen nada contra el resto. Y la artimaña de Tybalt no es un contrahechizo bueno, pero es un contrahechizo. El hechizo que tú hagas objetivo lo va a contrarrestar, ¿vale? Eliges uno, dos o tres. El controlador de dicho hechizo muele cartas del top de su mazo iguales al número que haya salido aleatorio. Y entonces exilia cartas del top de su mazo hasta que exilia una tierra... O sea, perdón, una carta, estoy finísimo hoy, que no sea tierra diferente al nombre del hechizo contra el estado. Puede lanzar ese hechizo sin pagar su coste de maná y poner las cartas exiliadas de nuevo en el fondo de la biblioteca. Al final, ¿qué es lo que pasa con la artimaña de Tybalt? Que a lo mejor contrarrestas un hechizo de coste 2 y el rival te pone gratis, te lanza un hechizo de coste 8 de su mazo, ¿vale? Porque puede ser cualquier cosa, burra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la artimaña de Tybalt? Que lo que se hace con la artimaña de Tybalt es llevar todas las cartas de coste 0 en el mazo para poder contrarrestarlas con la artimaña de Tybalt en el segundo turno, ¿vale? Coste 0 me lo contrarresto a mí mismo y el resto de cartas del mazo, cartas brutísimas de costes altísimos que hagan victoria automática de alguna manera, ¿no? Así que haces, Ornitóptero de coste 0 o Tormod Script, ¿vale? Crypta de Tormod, cualquier artefacto de coste 0 te lo contrarrestas con la artimaña de Tybalt y del top de tu mazo jugar gratis pues alguna carta que sea victoria casi automática o automática, pues cartas de costes altísimos. ¿Y qué pasa? Los mazos de estándar, el año pasado esta carta estaba en estándar y se jugaba muchísimo, se jugaba muchísimo a pesar de que no era muy bueno. El mazo de artimaña de Tybalt ganaba más o menos el 50% de las partidas, pero era una tirada al aire. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se jugaba el mazo de artimaña de Tybalt? Que al final es a lo que íbamos con el tema este. No se jugaba para contrarrestar cartas del rival, se jugaba para hacer un combo contigo mismo y jugar gratis una carta muy poderosa. Y se jugaba a pesar de que no era un buen mazo, a pesar de que no tenía un buen winrit, era un winrit que no te iba a hacer ganar más partidas de las que perdías y era una tirada al aire porque ya no dependía de ti. De hecho tenía un factor aleatorio muy grande porque podías salir del top del mazo otra carta de las de coste 0 y fallaba el combo, ya no hacías nada más, ¿no? Bueno, entonces la cuestión con esta carta es que con ese mazo podías las partidas jugarlas en un minuto, en menos de un minuto, en un minuto o dos minutos la partida se acababa, ¿de acuerdo? Eran partidas muy rápidas y no tenías ni que pensar ni que jugar ni nada. Por tanto, en Magic Arena había una gran cantidad de jugadores que para completar las misiones diarias o para completar las victorias diarias, las recompensas de oro y cartas que te dan por victoria diaria, pues entraban con Artimaña de Tibal y sabían que en 10 minutos jugaban 10 partidas y les contaba para las misiones diarias. Así que al final había muchísimas partidas que tú te ponías a jugar, querías jugar una partida normal y no podías por culpa de Artimaña de Tibal. Así que eso. Sí, les faltó poner aquí esta carta, ya se veía que esta carta cuando salió, todos nos dimos cuenta de que podía generar problemas porque podías contraestarte a ti mismo el hechizo y por tanto jugar gratis del top de tu mazo un hechizo tuyo, ¿no? Será el problema de esta carta, lo vimos todos cuando salió y lo habrían resuelto efectivamente poniendo que fuese, ahí lo ponemos ahí, lo veis en el chat, una carta del rival que solamente pudiese contraestar hechizos del rival y ahí se habría resuelto el problema. Y ya vimos que esto podría generar problemas y efectivamente los generó. Vale, siguiente contrahechizo, Molten Influence. Se ve un poquito mal, pero espero que se vea lo suficiente. A ver, ahí un poquito mejor, ¿no? Molten Influence por 2, instantáneo, contraresta. El instantáneo o conjuro objetivo a menos que su controlador decida recibir 4 puntos de daño. Y dirás, ah, pues genial, es el counter perfecto porque o bien le contraestas el instantáneo o conjuro al rival o bien recibe 4 daños, que es el espíritu del color rojo hacer daño al rival. Pues es interesante, ¿vale? Pero esta carta es mala. ¿Por qué? Porque el rival elige. El rival siempre va a elegir si le conviene que entre el hechizo va a entrar el hechizo o si no, pues mira, pues paga 4 vidas, quiero decir, y si no le conviene pagar 4 vidas, pues no paga las 4 vidas y el hechizo es contrarestado. Pero generalmente las cartas que le dan la opción al rival de elegir una cosa u otra siempre le van a favorecer bastante. Y esta carta, a ver, yo la he probado. Le ha llegado a jugar y tal, y no funcionaba. No funcionaba porque al final elegía al rival. Si le sobraban muchas vidas, perdía 4 vidas y el hechizo entraba. Y si no le interesaba mucho el hechizo, pues decía, pues mira, pues no pasa nada. Lo perdemos y ya está. Y nos lo contrarrestan. Pero bueno, es un counter rojo. Recuerda a Browbit. Sí, es que en este bloque, en esta colección, en Odiseas, la colección de Odisea, que salió en septiembre de 2002, si no recuerdo mal, había varias cartas rojas que daban a elegir al rival recibir daño o resolverse. Y estaba el Browbit, que se llamaba, creo que amenazar, ¿puede ser? En español. Creo que era amenazar. No, no, no podía ser amenazar. No me acuerdo. El Browbit en español o el Molten Influence y había alguna carta más. Amedrentar, eso es. No era amenazar, era amedrentar. Efectivamente, gracias a Molten. Bueno, y teníamos también el Molten Influence, que era algo parecido a esto, a eso que estábamos comentando el Browbit. Y creo que había alguna carta más roja que también funcionaba de esa manera. Influencia fundida pone aquí. No sé si sería el nombre en español. La traducción esta la ha hecho Google, ¿eh? Molten Influence. No estoy seguro de que sea la traducción oficial de la carta real en español. Venga, otro counter. Burnout por dos, instantáneo. Contra esta, el instantáneo objetivo, si es azul, ¿vale? O sea que es un poco como la Pyro Blast o la Red de Elemental Blast que hemos visto antes. Para mí no es un counter per se, porque es una carta específica de hate contra cartas azules, ¿no? Contra instantáneos azules. Además, muy específico, ¿no? Solamente contra instantáneos azules. Pues cuesta el doble de mana, pero porque tiene una gran ventaja. Robas una carta extra en tu siguiente mantenimiento. O sea, encima te da ventaja de cartas, ¿no? Así que, bueno, otro contrahechizo que podemos encontrar en el color rojo. Yo no lo habría puesto en mi lista de contrahechizos rojos, pero bueno, ahí está el Burnout también, ¿no? Influencia. La llamaron Influencia Derretida. Bueno, casi acierta. Vale, siguiente contrahechizo. ¡Uy! El Artifact Blast. Este lo estuvimos jugando ayer, que estuvimos en directo, jugando Shandalar. Bueno, no lo jugamos, pero lo teníamos en la colección de cartas. Me tocó, me salió este. Lo teníamos en nuestra colección de cartas, el Artifact Blast. Por un mana rojo, en aquellos tiempos había una cosa que se llamaban las interrupciones, que eran instantáneos, pero más rápidos. Al final dijeron, dejaos de tonterías, las interrupciones son instantáneos y punto. Está dibujado por el dibujante más querido de la historia del juego. Bueno, no es el más querido, pero para mí es mi favorito y es de los más queridos. Mark Poole. Contraresta cualquier artefacto... Bueno, el texto actual a día de hoy de esta carta sería Contraresta el artefacto objetivo. Hay una carta azul idéntica por un mana azul. Se llama Anular. Anul en inglés. Y dice Contraresta el artefacto objetivo. Pues existe exactamente igual en el color rojo. Y esta es bastante buena, ¿eh? De hecho, seguramente sea el mejor counter rojo de todos. Seguramente sea el Artifact Blast, Contramazos Artefactos, porque hace lo que pone. Chaos Warp. A ver, esta de aquí. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Por tres, instantáneo. El controlador del permanente objetivo lo baraja en su mazo, tal. Ah, pero esto no es un contrahechizo. Lanzado en 2010. ¿Cómo que 2010 en Antiquities? Y luego nuevamente en Masters Edition. Esto está mal traducido, ¿vale? Fue lanzado originalmente en Antiquities, ¿vale? Está mal escrito. Y luego en 2010... No sé. La traducción no es buena, como os decía. Es verdad, Túnica Roja dice. Quitemos las interrupciones. Lo ponemos aquí, lo podéis ver. Y luego, unos años después, después de quitar las interrupciones, sacaron Split Second, la habilidad fracción de segundo, que eran instantáneos, que no dejaban responder al rival. Que era un poco parecido a las interrupciones. Es cierto, es cierto. Pero bueno, fue algo muy puntual, ¿no? Pocas cartas ahí con Split Second. A ver, esto de aquí no es un contrahechizo. El controlador del permanente objetivo lo baraja en su mazo, muestra cartas del top, hasta que saque un permanente y ese permanente lo pone directamente en juego. Es un poco como la artimaña de Tibalt, pero no es contrahechizo. Es como una especie de destruye permanentes que pone otro permanente en juego directamente en su cambio. El Chaos Warp se ha jugado siempre con tus permanentes, no con los del rival. Aunque bueno, con los del rival tampoco es que sea terriblemente malo, pero es para buscar combo con tus cartas, ¿no? Y es un poco como la artimaña de Tibalt que hemos visto antes. Esta carta era original de los Precons de Commander. Claro, es que la expresión de artefactos se refiere a esta de aquí de antes, de Antiquities, y luego, si ha sido reeditado en alguna ocasión, Masters Edition se refiere, yo creo, al Magic Online. No se refiere a Magic Físico ni nada de eso. Distorsión del Caos, aquí lo tenemos. A ver si esto está bien explicado. Commander 2014, originalmente, efectivamente. Y luego, como ha puesto por ahí en el chat, Maulet. Y luego, efectivamente, unos años después, se reeditó en Strixhaven, en el archivo místico de Strixhaven, en el Mystical Archive. La reeditaron. Vale, pues Nick, Nicolás Lloyd, es el que ha hecho este artículo. Un artículo bastante decepcionante, esperaba bastante más, del pequeño Nick, el pequeño Nicolás, que aquí explica su vida. Porque, la verdad, sinceramente, me siento estafado. Pensaba que este vídeo iba a molar, pero los contrahechizos rojos que ha puesto son pocos y malos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!